Creo que estamos ya en el límite de todos los límites. Mira, a Rafael Correa, mi querido Richard, le acusaron de ser el ogro, el ser más incalificable por haber roto un periódico. Hoy hay periodistas perseguidos, hay periodistas fuera del país, periodistas amenazados. La ley de información y comunicación fue tirada al tacho de la basura diciendo que son los paladines de la libertad de prensa y expresión. Y hoy no hay libertad de prensa y no hay libertad de expresión. Tenemos periodistas agredidos. Alonso Santiago ha sido agredida por opinar lo que debe opinar una persona que hace periodismo. Los periodistas de la posta fuera del país con amenazas de muerte, los periodistas de hoja de ruta, el chochólogo amenazado, los periodistas de hoja de ruta amenazados, políticos asesinados. Estamos en un mundo de locura en el Ecuador y diciendo que peor era antes cuando Rafael Correa se permitió romper un periódico. No hay baremo de comparación, no hay lógica para entender qué está pasando. Y con todo esto, mi querido Richard, por ahí dicen, no me consta, no tengo la confirmación, que acaban de vender al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1.500 millones de dólares en cartera vencida de la banca privada ecuatoriana. Es decir, acaban de meter mano, si es que esto fuese cierto, estoy poniendo una advertencia, yo no tengo la confirmación, pero es una noticia que está corriendo. Acaban de meter mano, mientras todos miramos los muertos, los escándalos, las persecuciones, las amenazas, acaban de meter mano al chanchito y sacar 1.500 millones de dólares. Otra noticia dice que de la Reserva Monetaria Internacional que se encuentra en un banco suizo han desaparecido 3.000 millones de dólares. No será que también le metieron mano. Mientras todos miramos para allá, viene la mano y miau por acá. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué llegamos a este nivel al que llegamos? ¿Quiénes son los responsables de esto? Estas son las preguntas que ojalá podamos dilucidar en esta noche. Felipe, ¿y tú crees que se puede dilucidar eso? Porque, a ver, es tan terrible lo que ocurre, Felipe, que yo veo un país, veo a sus ciudadanos en la indefensión. No es un Estado fallido, Felipe, es un gobierno fallido. Es un gobierno fallido. Es un gobierno fallido. No podemos decir el Estado fallido porque el Estado somos todos. Entonces, nosotros no estamos fallando. Quizás estemos fallando en defendernos, en aprendernos a defender ya en una lucha popular, en una lucha en las calles. Porque yo no sé, aparentemente, este señor va a estar hasta noviembre. Hasta noviembre nos tienen vendido todo, pues, Felipe. Pero ahí hay una responsabilidad. La responsabilidad del votante ecuatoriano, que no canalizó por la manipulación, por el odio, por los engaños de que fue este el que asesinó a Villavicencio, que no, que fue el otro, que esto no debe ser así. Y no canalizó un cambio de gobierno en primera vuelta. Y es más, las trampas que nos han puesto, y voy a decir con nombre y apellido, el señor Ramiro Pita García, al haber enredado la votación en el exterior, y este momento repetir la votación en el exterior, significa que no tendremos asamblea hasta pasada la segunda vuelta. Y por lo tanto, el señor seguirá gobernando sin asamblea, gobernando como está gobernando, haciendo lo que le da, con palabra del candidato que entra en la segunda vuelta, el señor Novoa, haciendo lo que le da la regalada gana. Este es el país. ¿Quién lleva la responsabilidad de que los ratones se paseen? El que permite que los ratones se paseen. Nosotros que con el voto dudoso, engañado, el voto que no quiere una solución para el país, precipitaron a una segunda vuelta electoral. Quien enredó la elección en el exterior, entonces hay nombres y apellidos para saber y poder señalar y decir, por ahí va la responsabilidad de quienes hacen que el señor siga en el gobierno. Perdón, en el desgobierno, mi querido hermano. Así es, así es Felipe, es un desgobierno. Ahora, el tema es que en esta segunda vuelta, yo ya no creo ni en los, perdóname, ni en los hermanos indígenas. Están dejándose manipular de una manera atroz. O sea, ya basta, ya basta. El país necesita, Felipe, en este momento reconstruir una sociedad de unidad, de paz, de tranquilidad. Pero los ISA, los de allá, los de acá, yo soy frontal en esto, están comenzando a decir, no, nosotros vamos a apoyar a Novoa. No sé si lo dijo, algo en la red sucedió. Pero créeme que si eso está pasando, si están direccionando hacia allá, yo veo un Ecuador que está camino hacia Luisa González, pero veo unos medios que están obstruyéndole el camino a cualquier costo. Ojalá no haya otro muerto, lo dijo el presidente Rafael Correa. Señor. Para eso le ocupa al correísmo, porque hasta eso puede darse, o sea, el neoliberalismo fascista, que es el que estamos viviendo, de la ultraderecha, y del neocolonialismo, porque eso quiere hacer el imperialismo yanqui, pues Felipe. Así es. Nos está llevando a esto que estamos viviendo hoy. No es que aquí hay narcos con bodegas y barcos de drogas. No, 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 no. Aquí es el imperialismo el que están metiendo esa cara para asustar al Ecuador. Son bandas financiadas internacionalmente. Lo veía en un medio internacional en Rusia Today hoy. Y el análisis que hacían me dejó anonadado, porque de allí se aprende. Y lo que he aprendido es que esto es una dictadura perfecta. Por supuesto. Y es una dictadura perfecta que no quiere soltar el poder. Y que quiere que este poder continúe. Y si tú le escuchas la opinión que da la señora Joyce Higgins de Ginata, vas a encontrar el fondo del discurso, pues. Ella quiere comerse el código de trabajo. Ella quiere liberalizar la contratación. Quiere desregular toda la capacidad, retirar toda la capacidad regulatoria del Estado. En la economía, en el trabajo, en la recaudación de impuestos. Es decir, quieren un país que tenga un gobierno de nadie, en donde ellos puedan hacer lo que les dé la gana. Esto abrió, esta puerta abrió el traidor moreno. Esta puerta terminó de confeccionar el señor Rujillo. Y el mayor aprovechado de esta vía ha sido el señor Lazo. Y ahora viene todo un combo, una caterva de poderosos, porque ya les toca el turno, pues, de meter mano en el Estado. El grupo Novoa ha estado cinco veces de tu presencia para meter mano a esto que se llama la res pública, la cosa pública, la carne que quieren comerse, el dinero que quieren apropiarse. Y lo hacen con el mayor de los desparpajos. Con el mayor de los desparpajos. Y el pueblo ecuatoriano duda en si votar por el señor o por Luisa González y la revolución ciudadana. Esto es inadmisible. Luisa González debió haber ganado con el 99% la votación ecuatoriana. Pero es tan poderosa la manipulación, tan poderosa la inducción del odio, tan poderosa la mentira, que la gente duda, pues. La gente duda.